¡Sigue vivo! ¡Holy shit! ¡Agua! ¡Agua en la cocina! ¡No me digas dónde más va a estar! ¡Vale, la nota está de chismoso que estoy! ¡Fate de renta! ¡Paga la renta la semana que viene! ¡Pizza y congelador! ¡No pude leer el resto porque esta me interrumpió! ¡Anota! Está bien serio él Yo también quiero agua No creo que ella le haya hecho eso Vamos a investigar Va a morir la tarta ahora Sí, mujer, abre la cosa El hombre está muerto Tú decides Yep I'm sorry It's only two words But he died without seeing them I'm sorry too We need to figure out what happened here And find whoever did this ¿Puedo investigar o qué? ¿Puedo investigar o qué? Una foto aquí ¿Cuándo crees que eso fue tomado? Antes de todo esto ¿Puedo investigar por el que lo dejó? Esto parece que es como una cama ¿Puedo investigar por el que lo dejó? Déjame de la carta ¿Puedo investigar por el que lo dejó? Parece que le hizo daño Entonces se está disculpando Espero verte Otra vez Ok, pero hay sangre Que yo creo que la golpeó ¿Es una bala? Y un arma blanca No tenemos suficientes pistas Hay que buscar padre No, no, mi padre está muerto Es que, ¿quién más queda? Únicamente buscar el El tío de la hacha Hey, me dio la opción de hacerlo, ¿vale? No debería coger evidencia Pero bueno Pastillas Ay, blanca nieve Son dos armas Y whisky Y pastillas Hay sangre aquí No puedo ver esto Hay pinta de que hay sangre En todos lados Se me está perdiendo Se me está perdiendo algo A ver No puedo ver Verlo a él Parece que no No voy a ver nada más acá Oh, there we go Oh, there we go Dusty No one's read these In a while Y la nota Pay the Design the fresh Please don't look for me Goodbye Face No voy a ver nada más Algo me estoy perdiendo aquí Puedo agarrar esta nota There we go I'll cut to the bed a little My dearest Faith I never meant to hurt you And I cannot endure Knowing that I have This was for the best I'll see you again Love your devoted Lawrence Me asustó la sombra esa No podemos ir de aquí ahora Secondhand paperbacks Old encyclopedias Oh, shut up Well, well, wow ¿Quién es ese chico? Y esto es el príncipe ¡Este es el príncipe! ¡Este es el príncipe! ¡No! ¡Vamos! Oh, my God Esto no escucha ¿Qué se lo den ahí? ¡Hey! ¡Stop! ¡Leaveme alone! ¡Ay! No vi eso ¡Venga, venga! Mírala ya Wow, qué loco Holy shit Ouch Dios mío ¿De cuándo no limpian esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Por qué te salió? ¡F***, hombre! ¿Porque te lo escogaste después de mí? ¿Qué diablos era lo que yo pensaba hacer? ¡El hombre está muerto! Güey, cómo sabes? ¿Vale? A dow ¿Vale? Do you want to hit him? I want to hit someone ¿Qué? Oh, ok. Estaba tomando una siesta. Estaba en Nueva York, ¿verdad? Es que no hay ningún sospechoso. No puedo decir si no lo sabes o simplemente no lo diré. Gracias por ti. Ay, qué incómodo. 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 ¿Qué quieres, Sheriff? Todos estos son feibos. Parece que sí. Hola, Danny. Oh, ok. All right, esta gente me está escondiendo algo. Oh. Interesante. Hace que se conocen bastante bien. A lot of these walk out the door. Yeah, it's called advertising. No hay ningún problema. ¿Te gustan? No hay ningún problema. No hay ningún problema, amigo. la gente bien honesta en esta ciudad ¿Te vas a comprar algo? ¿O te vas a comprar a mis clientes? ¿Sabes lo que quiero decir? Dime un midas, ¿no? ¿Quieres un vino? Claro. Creo que tienen algunos de las barras en la calle. ¿Crees que eso es divertido? Sí, creo que es f***ing hilarioso. ¿Está bien? ¿Como, chicos? No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Oh, ok. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Venga, venga! Holly, estás suave de papel. Corre Venga venga siéntate aquí Justo estábamos peleando la lucha anterior Así que Ok 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 Es como que se ve muy diferente a la noche anterior Si Bueno Todo lo que conoce a ti Un gran, maldito wolf Ahora soy el maldito y eres el sheriff Que tipo de mundo es eso No 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 Y no 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 Pero cuando me apareció, ya estabas ahí. Lleando en la cama. Solo la salvó porque... pensé que podría darme una recompensa. Ella no me da mierda. Era un montón de personas que pensaba que era algo que no era. Había jugado por lo largo que podía. La única cosa que conseguí era una bebida libre cada vez y de nuevo. No es bueno que eso. ¿Habías matado a Faith? ¿Qué? ¿Faith? ¿Quién era? La chica que estabas matado en esta mañana. No, 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 no. Yo estaba aquí. No se veía bien cuando una chica que estabas matando, aparece muerta horas después. ¿Quién es muerta? Bigby, escucha. Soy un pez de mierda, ¿vale? Lo sé. Lo golpeé a esa chica. Lo debía. Lo debía, pero... Lo no maté. ¿Crees que me? ¿Verdad? 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 ¿Esto no es lo que quiero? ¡Verdad! 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 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué? Se me hace conocido ¿Qué? Se me hace conocido Uh... ¡Qué paliza! ¿No me puedo transformar ya en el lobo? Eso no le hizo nada Uh... Ven ¡Qué paliza! ¡Transformate, tío! Come on, come on Eso, eso ¡No! 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 Toma Parte de la rodilla esa Que tú también quieres Uh... le puedo arrancar el brazo No, no, no ¿Y esto qué va a hacer? ¡Arranca el brazo! ¡Arranca el brazo! ¡Dame un whisky! ¡Dame un whisky! ¡A botella, tía! ¡La botellita como esta en tamaño! ¡Para eso le hubiera dado a la botella! ¡Para eso le hubiera dado! ¡Gracias! ¿Y ahora qué pasa? Menos mal que no arranqueo el brazo Mira a quien estaba buscando yo No corras otra vez ¿En serio? Ok Este tío Vamos a dejar al tío del bosque por ahora A ver que tiene que ver este Con todo lo que está pasando Esto no se ve bien ¿No tiene un carro de policía o algo? ¿Y ahora qué pasó aquí? Uh, estamos en el mismo lugar Por favor, que no sea la bella Ay, que no sea la bella La veo La veo Ay, Dios Aquí vamos Oh no, otra cabeza ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos algo muy especial... ¿Dónde tu hermano? ¡Fuck, tú! Dime una buena razón para que te diga algo Pero si para hacer una serie tiene que ser el 3 Debería haber visto ella, ¿qué hay de los dos escondidos? Bates, no diciendo nada No importa, tal vez que solo quieres matar a alguien Podemos arreglar eso ¿Qué hiciste? Amén con amén, al final de la final Jesus Cristo, Big Leaf Esa es tu ¡Holy moly! ¡Wow! Estoy en shock todavía ¡Holy shit! A ver, le diste tu dinero a Faith La mayoría lo hizo Le dijiste la verdad sobre Bea Tuyo el 59% mintieron ¿A dónde decidiste ir primero? Ayudar al sapo No impediste la muerte del príncipe Lawrence ¡Damn! ¿Quién es tu sospechoso principal? ¡Wey! ¿Quién coño es el del 13%? ¿El 7%? ¿El 7%? ¿El 22%? ¿A quién nos arrestaste? ¡Holy moly! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!